hola amigos hoy vamos a sacar cuatro logros fáciles de este juego que se llama disneyland aventure y se encuentra en el servicio de xbox game pass y si cuentas con el servicio puedes descargarla gratis vamos a iniciar pulsando donde dice mando elegimos un espacio de guardado y le damos en nueva partida les recuerdo que estos logros los pueden usar para completar sus misiones regular o para subir su game score si quieren completar sus misiones regular les recomiendo hacer un logro al día y así todos los días aquí vamos a elegir a nuestro personaje y le damos en omitir con el botón y y después en continuar encantado de conocerte hoy esperaba conseguir los autógrafos de algunos amigos pero he estado tan ocupado con las elecciones a la alcaldía de tungtown que no he tenido tiempo podrías pedirle a donald que firme en este libro te lo agradecería de veras una vez que nos salga la opción de salir vamos a salir para que nos salte el primer logro este logro sale por terminar el tutorial ahora volvemos con mickey y hablamos con él para sacar el segundo logro tenemos que hacer las cuatro interacciones que nos marca ahí con la palanca de cruz y eres mi autógrafo oh qué honor en colega gracias por pedírmelo las tiendas tienen nuevos libros de autógrafos podríamos coleccionar todo el juego después de hacer las cuatro interacciones con mickey nos saltará el segundo logro ahora salimos y mickey mouse nos pedirá una misión donde tenemos que encontrar al pato donald y entregarle un libro de autógrafos seguimos por aquí para encontrarlo aquí se encuentra el pato donald y vamos a hablar con él después de entregarle el libro de autógrafos nos saltará el tercer logro este logro sale por hacer nuestra primera misión terminamos de hablar con el pato donald y tenemos que regresar con mickey es esta barra indica la magia que tienes sabes que pasa cuando llega arriba y ni idea pero me encantaría verlo cuando pase pero me encantaría verlo cuando pase de hecho este libro de autógrafos no es para mí sino para goofy lleva tiempo queriendo hacer una colección de autógrafos y pensé que estaría bien ayudarle a empezar podrías llevarle el libro ahora mickey nos pedirá que encontremos a goofy y tenemos que llevarle el libro de autógrafos seguimos por este camino aquí encontraremos a goofy hablamos con él hola campeón soy goofy creo que no nos conocemos Donald ha firmado vaya gracias le damos en la opción de firmar autógrafo un autógrafo de goofy para mi gran goofy amigo salimos de la conversación ahora tenemos que regresar con mickey aquí nos va a saltar un tutorial del mapa y vamos a quitarlo presionando varias veces el botón B este mapa nos ayuda a encontrar personajes aficiones tiendas cualquier cosa salvo secretos claro seguimos adelante bienvenido hablamos con mickey y por completar esta tarea nos dará un teléfono y con este podremos sacar fotografías ahora seleccionamos la cámara de fotografías y posamos para la cámara después de tomarnos la primera fotografía nos saltará el cuarto logro estos son los cuatro logros más rápidos que se le pueden sacar a este juego si les gustó el vídeo pueden dejarme un like comentario y suscripción y no te olvides de darle play a ver y 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